¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Imagina por un momento que eres un astronauta flotando en el espacio. Estás rodeado de la inmensidad del cosmos, un lugar lleno de estrellas, planetas y misterios que han intrigado a la humanidad desde que alzamos la vista al cielo por primera vez. Es un escenario tan grandioso que, normalmente, lo asociamos con el silencio absoluto y la soledad infinita. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si el espacio tiene un olor? Si ese lugar tan vasto e inexplorado puede estimular algo tan cotidiano y terrenal como nuestro sentido del olfato, hoy vamos a hacernos esa pregunta. ¿A qué huele el universo? ¿Mola, no? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Podrías pensar que en el vacío del espacio no hay lugar para los olores. Después de todo no hay aire, ni oxígeno, ni atmósfera como la que tenemos en la Tierra. Sin embargo, los astronautas que han tenido la suerte o la valentía de aventurarse fuera de la seguridad de sus naves espaciales han vuelto con historias que desafían esta idea. Relatan haber experimentado un conjunto de aromas sorprendentes y en muchos casos bastante extraños. Desde olores que recuerdan a una barbacoa veraniega hasta otros que evocan el metal caliente o incluso la electricidad estática. Pero, ¿cómo es posible? ¿De dónde vienen esos olores? ¿Es una ilusión sensorial o hay algo más que aún no entendemos? Y es que técnicamente, como te digo, el espacio no debería oler a nada. En un lugar completamente vacío donde las partículas están tan dispersas que ni siquiera el sonido puede propagarse, parece lógico pensar que el olor, algo que depende de la presencia de moléculas, tampoco podría existir. Después de todo aquí en la Tierra, los olores se crean cuando pequeñas moléculas volátiles entran en contacto con los receptores olfativos de nuestra nariz. Así es como percibimos el aroma de una flor, el olor a lluvia fresca o incluso el desagradable hedor de algo en descomposición. Pero el espacio es diferente. En este entorno de vacío casi absoluto, donde no hay aire para transportar esas moléculas hasta nuestras narices, el sentido común nos diría que no podría haber olores. Entonces, ¿cómo es posible que los astronautas insistan en que, de hecho, el espacio huele? Y no solo huele, sino que además describen estos olores de manera tan vívidas y variadas. Pues vamos a empezar por lo básico. Los astronautas, cuando están en el espacio exterior, están completamente cubiertos por sus trajes espaciales. Estos trajes están diseñados para protegerlos del entorno hostil del espacio, temperaturas extremas, radiación y por supuesto, la falta de oxígeno. Pero cuando los astronautas regresan a la seguridad de su nave después de una caminata espacial, al quitarse el casco y entrar nuevamente en contacto con el aire de la nave. Muchos de ellos han reportado percibir olores muy específicos en sus trajes y herramientas. Por ejemplo, Tim Peake, un astronauta británico, describió el olor como algo parecido a una mezcla entre metal caliente, carne quemada y, sorprendentemente, una barbacoa para él. Este aroma evocaba recuerdos de salchichas asadas sobre una parrilla de carbón en un cálido día de verano. Y no es el tipo de olor que esperarías encontrar en un entorno tan inhóspito, ¿verdad? Sin embargo, la descripción de Peake no es única, ya que otros astronautas han hecho comentarios similares, aunque con sus propias variaciones personales. Algunos han mencionado el olor de la pólvora después de ser disparada, o incluso el olor a soldadura de metales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo curioso es que estos olores son percibidos de manera consistente por diferentes astronautas en diferentes misiones, lo que sugiere que no se trata solo de la imaginación. Lo que parece estar sucediendo es que, aunque el espacio en sí no tiene un aroma detectable debido a la falta de aire y moléculas, los trajes espaciales y los equipos que los astronautas llevan consigo pueden atrapar pequeñas partículas durante sus paseos espaciales. Y cuando estas partículas entran en contacto con el aire de la nave, se producen reacciones químicas que generan olores que los astronautas pueden percibir. Y esto nos lleva a una de las primeras grandes teorías sobre el olor en el espacio, la teoría de la oxidación. Según esta teoría, los átomos de oxígeno presentes en el espacio, que son diferentes a las moléculas de oxígeno que respiramos en la Tierra, se adhieren a los trajes y herramientas de los astronautas durante sus actividades extravehiculares. Piensa que el espacio está lleno de radiación ultravioleta proveniente del Sol y de otras estrellas. Esta radiación es tan intensa que puede dividir las moléculas de oxígeno en átomos individuales. Y estos átomos de oxígeno, conocidos como oxígeno atómico, son extremadamente reactivos. En la Tierra, rara vez encontramos oxígeno en esta forma porque, rápidamente, se combina con otros átomos para formar O2, el oxígeno biatómico que respiramos. Sin embargo, en el vacío del espacio, donde las partículas están dispersas y los procesos químicos son más lentos, estos átomos de oxígeno pueden permanecer en su estado atómico por más tiempo. Y cuando los astronautas salen de sus naves, estos átomos se adhieren a las superficies expuestas de sus trajes. Y ahora imagina que después de completar una caminata espacial, el astronauta regresa a su nave. Al entrar de nuevo en un ambiente con oxígeno biatómico, ocurre una reacción química fascinante. El oxígeno atómico, altamente reactivo, se combina con el O2 para formar ozono. O3, este proceso de oxidación, no solo es interesante desde un punto de vista químico, sino que también es la fuente de ese olor característico que tantos astronautas han descrito. Porque el ozono tiene un olor penetrante que muchos describen como similar al de la electricidad estática o al aire fresco después de una tormenta. Pero en las condiciones únicas de una nave espacial, este olor puede intensificarse adquiriendo matices que van desde el metal quemado hasta la carne chambuscada. Sin embargo, la teoría de la oxidación no es la única explicación que la ciencia ofrece para el olor en el espacio. Ya que otra teoría, igualmente fascinante, sugiere que estos olores podrían tener su origen en las estrellas moribundas. Cuando una estrella alcanza el final de su vida, a menudo explota en un evento conocido como supernova. Pues este proceso libera una cantidad colosal de energía, así como una variedad de compuestos químicos que se dispersan por el espacio. Y entre estos compuestos se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también llamados HABs. Los HABs son moléculas orgánicas que se forman cuando el carbono es sometido a temperaturas extremadamente altas. En la Tierra, estos compuestos se generan en situaciones cotidianas como cuando se quema carne en una barbacoa, cuando se producen incendios forestales o incluso cuando se calienta petróleo. Y si alguna vez has olido el humo de un fuego de leña o el aroma de la carne quemada, ya tienes una idea de cómo huelen los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y ahora, imagina que estás en el espacio flotando cerca de una estrella que acaba de explotar y aunque no puedas oler directamente en el vacío, estas moléculas pueden adherirse a tu traje espacial y al regresar a tu nave, el calor y la presión pueden liberar estos compuestos, generando un olor que los astronautas describen como similar al de una barbacoa. Y este es uno de los posibles orígenes de los aromas que se perciben en el espacio. Además de ser la fuente de estos olores peculiares, los Hubs son también curiosísimos por otra razón, ya que son fundamentales en la formación de nuevas estrellas y planetas, ya que estas moléculas se desplazan por el espacio participando en la creación de sistemas solares y, en última instancia, de las condiciones necesarias para la vida. Así que, de alguna manera, el olor a barbacoa en el espacio es también el olor de la vida en su forma más elemental. Mola, ¿eh? Pero el misterio del olor en el espacio no termina aquí, como veremos. Hay otras fuentes de aromas cósmicos que desafían nuestra comprensión y nos muestran que el universo es aún más extraño y maravilloso de lo que podríamos imaginar. Y es que el olor a barbacoa no es la única contribución de las estrellas al repertorio aromático del espacio, ya que cada tipo de estrella y cada etapa de su vida puede generar diferentes compuestos químicos y estos, a su vez, pueden producir una variedad de olores cuando interactúan con las condiciones adecuadas. Por ejemplo, las estrellas más frías, conocidas como enanas marrones, son mucho menos activas que las estrellas como nuestro sol. Pero en sus atmósferas se pueden formar moléculas como el metano y el amoniaco. Y estos compuestos, si llegaran a ser detectados de alguna manera en un ambiente adecuado, podrían producir olores que nos recordarían a algo mucho menos agradable, como el azufre o incluso el olor a huevos podridos. Sí, sí, a asquerosos huevos podridos. Y estas variaciones en los aromas estelares nos muestran que el espacio, aunque vacío y frío, está lleno de química dinámica. Es un lugar donde las condiciones extremas pueden dar lugar a compuestos que, de alguna manera, son parte de nuestra vida diaria aquí en la Tierra. Y no solo las estrellas aportan su granito de arena al olor del cosmos. En otras partes del espacio, especialmente en las nubes de polvo y gas que rodean a las estrellas en formación, se han detectado compuestos aún más exóticos. Y uno de los más interesantes se encontró en la gigantesca nube de gas Sagitario B2, ubicada muy cerca del centro de nuestra galaxia. Sagitario B2 es un verdadero laboratorio de química cósmica, y entre los muchos compuestos detectados en esta región, uno de los más curiosos es el formiato de etilo, una molécula que, sorprendentemente, huele a frambuesas y ron. Sí, sí, lo has escuchado bien. En medio del espacio, a miles de años luz de la Tierra, hay una nube gigante que, si pudiéramos olerla, no recordaría a un delicioso cóctel de ron con frambuesas. Flipa, ¿eh? Pues el formiato de etilo es el compuesto responsable de este aroma, y su presencia en Sagitario B2 ha sido una sorpresa tanto para los astrónomos como para los químicos. El formiato de etilo es un éster, que es un tipo de compuesto orgánico que en la Tierra se encuentra en muchos alimentos y bebidas, dando lugar a aromas y sabores que todos reconocemos. Pero, te preguntarás, ¿cómo llega algo tan común en nuestra vida cotidiana a estar presente en una nube interestelar? Pues esta es una de las preguntas que los científicos están tratando de responder. La formación de moléculas orgánicas complejas en el espacio sugiere que los ingredientes para la vida están dispersos por todo el cosmos y que pueden existir en lugares donde nunca esperaríamos encontrarlos. Pero antes de que te emociones demasiado con la idea de una nube de ron y frambuesas flotando en el espacio, hay que recordar que el entorno de Sagitario B2 es completamente inhóspito para los seres humanos. Las temperaturas son extremadamente bajas y la radiación es altísima. Así que por muy tentador que suene, tomarse un cóctel en Sagitario B2 sigue siendo una fantasía, al menos por ahora. Y dejando de lado los aromas dulces, viajamos ahora a un lugar donde el olor es mucho menos agradable. Nos dirigimos al séptimo planeta de nuestro sistema solar, Urano. Este gigante helado es famoso por su inclinación extrema y sus anillos, pero lo que quizá no sabías es que Urano es también el hogar de uno de los olores más desagradables que podrías imaginar. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente por hidrógeno y helio, pero también contiene cantidades significativas de sulfuro de hidrógeno, el mismo compuesto que le da a los huevos podridos su inconfundible odor. Así es, si pudieras oler Urano, lo que percibirías sería algo muy parecido a una flatulencia gigantesca. Además, el sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro pero con un olor penetrante que, en altas concentraciones, es extremadamente tóxico. Afortunadamente no tenemos que preocuparnos por este olor aquí en la Tierra, pero en Urano está presente en abundancia. Este gas se forma en la atmósfera del planeta debido a las bajas temperaturas y a la composición química única de Urano. Y aunque los astrónomos no pueden oler directamente el planeta, las observaciones a través de telescopios y las mediciones de espectroscopía han permitido a los científicos determinar la presencia de este gas maloriente. Alucina, ¿eh? Y siguiendo con nuestra expedición por los olores del universo, ahora nos dirigimos hacia los cometas, esos viajeros cósmicos que dejan tras de sí espectaculares colas de gas y polvo cuando se acercan al Sol. Pues bien, los cometas son fascinantes por muchas razones. Son restos de la formación del Sistema Solar y contienen algunas de las moléculas más antiguas del universo, pero hay algo más que los hace especiales, sí, sí, su olor. En 2014, la sonda espacial Rosetta, enviada por la Agencia Espacial Europea, tuvo la misión de estudiar el cometa 67P, o Churyumov Yerasimenko, y lo hicieron muy de cerca. Y uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el olor del cometa, su olor. Y es que los instrumentos de Rosetta detectaron una mezcla de olores que incluían sulfuro de hidrógeno, otra vez el olor de los huevos podridos, también amoniaco, similar a la orina, y cianuro de hidrógeno, que tiene un olor a almendras amargas. Como ves, este perfume cósmico, si se puede llamar así, no es nada agradable. Es una mezcla de olores que, si los experimentaras en la Tierra, probablemente te haría taparte la nariz y alejarte lo más rápido posible. Sin embargo, este descubrimiento es extremadamente valioso para los científicos, porque cada uno de estos compuestos nos da pistas sobre la composición del cometa y las condiciones que existían en los primeros días del Sistema Solar. Además, la presencia de estas moléculas en un cometa refuerza la idea de que los ingredientes para la vida pueden estar dispersos por todo el universo, transportados por estos cuerpos celestes a lo largo de millones de años. Y es posible que, en algún momento, cometas como el 67P, hayan traído a la Tierra algunos de los compuestos necesarios para que la vida surgiera aquí. Algo que es alucinante. Y finalmente viajamos a Titán, la luna más grande de Saturno y uno de los cuerpos más intrigantes de todo el Sistema Solar. Titán es único porque tiene una atmósfera densa y está cubierto por ríos y lagos de metano y también de etano que son líquidos, lo que da un paisaje que en algunos aspectos recuerda a la Tierra, pero con una química completamente diferente. Y los científicos creen que si alguna vez pudieras estar en la superficie de Titán y de alguna manera sobrevivir al frío extremo y a la toxicidad del ambiente, lo que olerías sería algo muy parecido a la gasolina. Y es que la atmósfera de Titán está cargada de hidrocarburos, que son los componentes básicos del petróleo crudo que utilizamos para hacer gasolina en la Tierra. Además, la presencia de niebla tóxica en su atmósfera, compuesta de hidrocarburos como el benzeno, contribuiría a este olor acre y penetrante. Vamos, asqueroso. Y para acabar, os voy a dejar una curiosidad. ¿Sabías que la NASA quiso replicar el olor del espacio aquí en la Tierra para que sus astronautas estuvieran preparados antes de viajar? Sí, sí, en 2008, la NASA contrató a Steve Peirce, un químico especializado en la creación de aromas y fundador de Omega Ingredients, para recrear el olor del espacio en un laboratorio. La idea era sencilla pero ambiciosa. ¿Cómo replicar en la Tierra un aroma tan específico y peculiar basado en descripciones subjetivas de astronautas? Pues Peirce y su equipo comenzaron por estudiar minuciosamente los informes de los astronautas, así como las posibles fuentes químicas de esos olores. Trabajaron con compuestos que podrían imitar las condiciones del espacio, teniendo en cuenta la teoría de la oxidación y los hidrocarburos aromáticos policíclicos que mencionamos antes. Y después de meses de experimentación, lograron capturar la esencia del espacio en un perfume, sí, sí, un perfume que se convertiría en una herramienta de entrenamiento para futuros astronautas. El proyecto fue un éxito y durante años, el aroma del espacio se mantuvo como un secreto bien guardado, reservado exclusivamente para el entrenamiento de astronautas. Sin embargo, la curiosidad por este misterioso olor no se limitó a la NASA, ya que el público también quería experimentar lo que los astronautas habían descrito en sus relatos. Y la idea de un perfume que te hiciera viajar al espacio desde la comodidad de tu hogar comenzó a tomar forma. Y en 2020, después de mucha demanda y gracias a una campaña de crowdfunding, el perfume Oh The Space fue lanzado al mercado. Sí, 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 no es una locura, es verdad lo que te estoy diciendo. Un perfume lanzado al mercado para permitir que cualquiera pudiera comprar una botella y experimentar por sí mismo lo que es oler el espacio. Y claro, Oh The Space no es un perfume convencional. No está diseñado para ser agradable en el sentido tradicional como las fragancias de flores, cítricas que solemos usar. En cambio, es una recreación precisa y científicamente respaldada del olor que los astronautas han descrito durante décadas. La mezcla de aromas a metal caliente, ozono, carne quemada y un toque de dulzura ahumada es tan única que, aunque no te haga sentir como si estuvieras en un paseo romántico, definitivamente te transporta a un lugar más allá de este mundo. Y por si fuera poco, el impacto de Oh The Space fue tan significativo que pronto se lanzó una versión complementaria llamada Oh The Luna. Sí, sí, una fragancia basada en las descripciones del polvo lunar traído de las misiones Apolo. Este polvo que se describe como un poco más fino que el talco, pero con un olor muy fuerte a pólvora quemada, se ha convertido en otro icono olfativo del espacio. ¿Estás flipando, verdad? Pues bien, a lo largo de este viaje sensorial por el cosmos, hemos explorado algunos de los misterios más intrigantes y francamente sorprendentes sobre los olores del espacio. Desde el aroma a barbacoa que describen los astronautas después de sus caminatas espaciales, hasta la nube de Sagitario B2 que huele a frambuesas y ron, y los aromas menos agradables como el de huevos podridos en Urano o la mezcla tóxica en los cometas. Y con ello, hemos descubierto que el universo tiene una dimensión olfativa que rara vez consideramos. Y nada más por hoy. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Interesante, ¿verdad? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte porque todo eso me ayuda un montón. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.